Aquí os creamos Jota11 en vuestras pantallas, qué tal es de gente Y estamos aquí en una carrera de GTA V Next Gen Vamos a ver qué tal se nos da, me la pasa un suscriptor Que me ha dicho, oye pues cuál es esta carrera que la verdad es que está bastante divertida Pues bueno, vamos a comprobar qué divertida es la carrera No sé, todavía no he jugado, así que esperemos que no sea del todo difícil Porque me ha dicho, tiene su puntito de difícil, pero también es muy divertida Así que vamos a ver qué tal está la carrera He invitado a unos cuantos de mi sala de GTA V, de GTA V Online Porque ahora mismo en Xbox One hay gente con GTA, hay pocos Y amigos con GTA creo que son de Tengo Uno y ahora mismo no está Así que no pasa nada, hemos invitado a gente aquí de Online Y vamos a comprobar qué tal está esta carrera Bueno, somos tres personas, tres personas Y parece que está en lo alto de un edificio Vamos a comprobar si es divertida como me ha dicho mi suscriptor Vamos a subir por aquí Esto parece complicado Espera, ostia, vale Me he caído a tu mano por culo Vamos a ver Se ve muy chubo Creo que es el puntito que me ha dicho mi suscriptor Está da un poco difícil que es que te puede enseñar tu hostia, 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 vale, casi me pego un hostiazo, pero, pero grande, pero un hostiazo grande, uy, 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 esta carrera, vamos a ver, uy, 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 vale, vamos a ver, saltamos por aquí, saltamos, saltamos al otro edificio, somos Superman, Superman, tatatatam, vale, vale, bien por aquí, hostia, hostia, es difícil, es difícil, parece fácil, pero no, no lo es, así que bueno, si queréis jugar en esta carrera, os la dejaré en la descripción, en el enlace del Roadstar Social Games Club, o como se diga eso del club de Roadstar, para que os descarguéis y disfrutéis, al igual que yo, de esta carrera, y, uuuu, 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 es difícil, es difícil, bueno, a ver, tengo que volver al anterior punto, y como vuelvo al anterior punto, vamos a ver, tengo que reparación al anterior punto, vale, bien, bueno, de momento voy al primero de entre mis compañeros, uff, es difícil, es difícil, pero mola mucho esta carrera, mola, mollo, a ver, caigo bien, caigo, uy, casi me pego una hostia, casi, uy, esta ha subido, esta ha subido, la tengo un miedo, vale, por aquí, paré, otra vez por aquí, saltamos, volamos, somos Superman, hacemos un, vamos, vamos, a ver si hago esta acrobacia, no, vale, no me ha salido la acrobacia, quería hacerlo un poco más bonito, pero no me ha salido la acrobacia, no pasa nada, vamos a ver, subimos por aquí, ti, 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 hostia, 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 que me he ido, que me he ido, que me he ido, hacemos una acrobacia, vamos a ver si caemos bien, y nos matamos, bueno, la moto ha salido volando, así que habrá que llamar al seguro para que le, para que le hagan unos arreglos, vale, bien, subimos por aquí, subimos, subimos, mis compañeros, se han quedado de ahí por, no sé, no sé dónde estarán, vale, bien, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, mierda, yo voy por la segunda vuelta, vale, bien, perfecto, perfecto, me está gustando esta barrera, al suscriptor luego les lo diré, pero es que me ha encantado, me ha encantado, perfecto, saltamos, 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 no, 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 que me voy, que me voy, no, 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 que simplemente es un salto, vamos, hostia, no, que me voy otra vez, no, madre, madre, que hostiazo, hostiazo, bien, pero ya va de paracaña, podría haberlo usado, vale, bien, nada, nada, que es un puto salto, un puto salto y ya he llegado a meta, no, no, otra vez, una rampa, que me estoy quedando atascado para subir una rampa, en serio, no, no, diréis, lo estás haciendo a coña, a Oscar, no, no lo estoy haciendo a coña, no lo estoy haciendo a coña, podréis decir, podréis decir, guau, lo estás haciendo para que quede más gracioso el vídeo, no, pues no, no, no lo estaba haciendo más gracioso, vale, por fin he conseguido subir, me ha costado lo suyo, me ha costado, venga, ahora, venga, llegamos, llegamos, no nos pasamos, perfecto, perfecto, y vamos a ganar la carrera, yuhu, wow, jaja, bueno chicos, he quedado primero en la carrera, os dejaré esta carrera en la descripción, para que disfrutéis al igual que yo, y mira, por aquí están todavía mis compañeros de sala, todavía no han llegado, a ver cuánto les falta, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? Ah, el otro ya ha llegado, ¿no? Ah, no, se ha caído, bueno, bueno, cuanto queda, cuanto queda, que quiero terminar ya, a ver, mis compañeros les está costando un poco más, tampoco es tan difícil como creía yo, porque he visto algunos gameplays en YouTube, no de esta carrera, pero sí de otras carreras, así también un poco épicas, y tardaban ahí una hora, media hora, 20 minutos, y guau, pero no es una carrera tan difícil, y nada, duró apenas 3 minutos, no sé por qué a mis compañeros les está costando tanto, y sin supuestamente tendría que ya haber terminado, porque después de que entra el primero hay 30 segundos o algo así, para que entre los demás, y si no se acaba la carrera, bueno, eso termina, no termina, ¿qué cojones pasa? ¡Hostia! Ese ha hecho el salto a la primera, le ha costado menos que a mí. Bueno, pues ha acabado la carrera, chicos, no, todavía no ha acabado, joder, mira, a ese le está pasando lo mismo que yo en la subida esa, le está costando un poquito. Bueno, fin de la carrera en 18 segundos, yo ya me despido, porque estos segundos son inútiles, espero que os haya gustado el vídeo, like favorito y todo ese tema, y nos vemos en la próxima. Recordad, la carrera la tenéis ahí en la descripción para que la disfrutéis. Adiós.